Muy bien, seguimos adelante en la segunda mañana. Estamos con la invitada, con Victoria Conte, que agradecemos la presencia. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás? Bien. De cara ahora a participar en la Feria del Libro de Venado, que imagino tiene también un condimento especial para vos, que va a estar en tu ciudad, porque en realidad con tus obras, con tus libros, ya trascendiste largamente las fronteras locales. Sí, 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 pero bueno, siempre es lindo estar acá en Venado, o participar de las actividades acá en Venado, así que contenta. Bueno, contanos un poco la charla, cuál es la propuesta que vas a estar llevando específicamente a la Feria. Bueno, el domingo a las 2 de la tarde vamos a estar junto con Polly Boyle, que es la ilustradora de los libros, y Berenice Smittendorf, que ella es la diseñadora gráfica de nuestros libros, contando un poco algo que siempre nos consultan, que es cómo hacer para publicar tu libro cuando no tenés un editorial que los quiera publicar, o digamos, como una autoedición. Que ese fue nuestro camino, un poco, bueno, vamos a contar por qué terminamos llegando a la autoedición, y cómo fue todo el proceso, y entonces, bueno, contar un poco cómo es el paso a paso, desde escribir hasta ilustrar, buscar imprenta y demás, y cómo se registra, cómo, digamos, qué hay que hacer para poder publicar un libro. Buenísimo. Y cómo llegar también, digamos, al lector, que es el otro paso. Sí, también, cómo es el tema de la distribución, de las ventas, y todo lo demás. Que, bueno, por suerte, mucha gente de Acadenado nos ha contactado, incluso algunos que van a estar en la feria, que María Pizzi, Mauro Tortolo, con ellos los hemos... Bueno, fíjate, tenés que registrar esto, cuando tengas sacaste el número, después tenés que mandar acá, y bueno, está bueno, nos pareció que era un buen aporte a la feria del libro. Sí, interesante, ¿no? Esto de salir un poco de la estructura clásica, de la editorial, ¿no? Sí. Y en el caso tuyo, además, con libros que han tenido mucho éxito, que lo tienen, digamos, que se venden muy bien. Sí, 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 por suerte, sí. Como siempre decimos con Poli, los libros es como que nosotros los iniciamos y agarraron su camino, pero bueno, ahora, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de trabajar para una editorial, entonces podemos ver las ventajas y desventajas de cada método. Entonces, bueno, eso también es algo que les queremos contar, porque, bueno, a veces uno cree que llegar a la editorial es como lo mejor que te pueda pasar, y tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas también, entonces, bueno. Me imagino que la ventaja debe ser que tenés que despreocuparte de muchas cosas que tenías que hacer vos, la desventaja de hacer que los acuerdos no son tanto leoninos, a veces, ¿no? Tal cual, exactamente. Un poco eso y otro poco que, bueno, ya el libro deja de ser tuyo. Claro. Entonces, se reimprime cuando lo considera la editorial, o sea, va para donde quiera la editorial. Se cataloga, se agota, y después la editorial decide no reimprimirlo, no reivindicarlo, digamos, y queda ausente, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que, bueno, por eso. Pero, bueno, también los costos y demás hoy no es tan fácil, pero, bueno, ahí estamos. ¿Cuántos libros ya tenés publicados? Bueno, junto con Poli tenemos dos, que son La Calma de León y El Desafío de León. Después yo tengo dos libros más publicados, El Poder de los Abrazos y Cuando nos miramos, que cuando nos miramos ya sí es con editorial. Y junto con Poli durante, allá hace casi, van a ser dos años. Estamos trabajando para Catapulta, que es otra editorial. Así que, bueno, si Dios quiere, para fin de año saldrían dos libros más. Bien. Y por eso digo, eso sí, es con editorial y a pedido de la editorial, que también es una diferencia grande. Una cosa es sentarte a escribir sobre lo que te gusta, lo que te sale, y demás, y otra cosa es necesito libros sobre este tema. Y, bueno, cumplir con las expectativas de un editor no siempre es fácil. Claro, es otra forma de trabajo, totalmente distinta. Sí, totalmente, sí. Pero que también debes tener eso atractivo. No, sí, sí, aprendes un montón. Pero, bueno, es otra forma de trabajar, digamos. Bien. Y además, bueno, trabajar con libros que están apuntados a un público muy específico, que no es fácil, ¿no? Llegarles a los chicos ahí como que, bueno. Sí. Uno tiene la sensación que los chicos van cambiando mucho con el paso de los años. No sé si están así o si en realidad siempre les gustan más cosas, pero bueno. Yo creo que los padres van cambiando mucho, más que los chicos. Porque por ahí, no sé, sobre todo en la literatura, es como... Yo además tengo librería, entonces voy viendo lo que piden los papás. Entonces, un libro para tal cosa, un libro para tal otra. Y a veces los libros tienen que ser para entretener, para divertir, para disfrutar. Y es como que, no sé, ay, no, qué horror pensar que nos contaban Caperucita, que se la comía el lobo. Y en realidad es literatura clásica y nadie se traumó y no pasó nada. Y es parte de la infancia también jugar con un poco con la fantasía y con todo eso. Que, bueno, está bueno que no se pierda. Pero bueno, yo también, como escritora, a veces reconozco eso y sobre todo cuando he trabajado para Editorial, decir, bueno, yo sé hacer este tipo de libros. O sea, me encanta leer quizás algo más fantástico, algo más desde otro lado, pero todavía no tengo esas herramientas. Entonces, saber reconocerse uno como escritor, qué puede hacer, también es parte del proceso. Está bien. ¿Y en qué momento te diste cuenta que eras escritora? Dijiste, no, es por acá. Me tengo que dedicar a esto porque la verdad que me sale bien, que a la gente le gusta. Sí, bueno, siempre me gustó escribir desde chica. Es como, si tenía que decir algo, si necesitaba pensar sobre algo, lo tengo que poner por escrito para entenderme a mí misma. Con el primer libro, cuando vimos que funcionaba tanto y que el otro día nos compartieron de una feria del libro, nos mandaron de un lugar de 9 de julio, la cantidad de cosas que hicieron sobre el libro y cómo los alumnos habían trabajado. Y, bueno, ahí ver todo ese fruto del trabajo te va como confirmando que, bueno, que tu trabajo estuvo bien y que está bien hecho. Y creo que, bueno, con el correr de los libros y sobre todo por insistencia de Poli, que yo al principio decía, bueno, no, no soy escritora. Me gusta escribir y me animé, pero no soy escritora porque no estudié letras. Porque, y bueno, hace poco ella me decía, no, vos ya sos escritora. Bien. Así que, bueno, un poco, un poco y un poco. Bueno, bien, pero ya está, ya lo tenés unido. Sí, sí, ahora sí. Bueno, y volviendo un poco al punto de origen que contabas de esta charla, de cómo autoeditarse, imagino que todos estos vaivenes económicos son bastante complicados, digo, ¿no? Lo que ha aumentado el costo del papel, de imprimir, se hace todo difícil, ¿no? Y, bueno, ni hablar, digamos, de la continua inflacionaria, que imagino hacer los cálculos hoy y en un mes cuando entras en imprenta ya cambia todo, ¿no? Sí. Todo eso debe ser bastante difícil, digamos, las coyunturas también tienen que ayudar un poco, ¿no? Sí, 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 ni hablar. Bueno, claro, nosotros tenemos una distribuidora en Buenos Aires que ya nos ayuda mucho desde ese lado prevés de asesoramiento y ahora hace poco armó como un grupo con todos autores autoeditados y eso también está bueno porque, bueno, te vas orientando, hablando, hay algunas grandes imprentas, entonces fíjate que esta se está yendo un poco más por las nubes, puedes probar con esta otra y por ahí pedís presupuesto en una, pedís presupuesto en la otra o por ahí nos juntamos y, bueno, mandamos imprimir varios juntos como para cuanta más cantidad se impriman, baja el costo unitario, digamos. Entonces, esto es un tema no solo por los precios sino a veces por los insumos porque a lo mejor vos querés determinado papel y no hay o tapadura, por ejemplo, no hay en este momento por más que quieras. Entonces, se complica un poco. Pero, bueno, nosotros seguimos ahí firmes remándola. Sí, los presupuestos, como vos decías recién, a veces duran 24 horas. Claro. Pero, bueno, la respuesta siempre es buena. Hay sus vaivenes, épocas y épocas, pero por ahora la respuesta sigue siendo buena. Bueno, y también es una demostración de que la lectura sigue estando vigente, digo, ¿no? Cuando se habla tantas veces, no, la gente ya no lee más, no tiene tiempo, los chicos no tienen saber nada, digamos. Y vos que justamente apuntás a los chicos, los chicos les sigue gustando leerlo, disfrutan. Sí. Tener un libro en las manos sigue siendo un lindo ejercicio, un lindo momento, ¿no? Sí, sí, sí. Además eso, es un momento de conexión, a veces en familia o a la hora de irse a dormir o como disparador para charlar sobre algo. Lo mismo en las escuelas. Siempre está bueno que haya algún libro a mano. Así que sí. Bien. Recordemos la charla, va a ser este domingo, horario. Este domingo, a las 2 de la tarde, en el Club Jorge Newbery, donde va a estar funcionando, ya está abierta la feria, la segunda feria del libro de Venado Tuerto, junto con Poli Boyle, la ilustradora, Berenice Smithendorf, que es la diseñadora gráfica, charlando un poco sobre cómo fue nuestro camino hacia la autoedición y cómo serían los pasos para autopublicar un libro. Bien. Y me imagino que ahí en la feria se van a encontrar también los libros. También van a estar disponibles los libros. Sí, sí. Perfecto. Buen momento para llevárselo firmado. Bueno, también. Sí, sí, sí. Me pasó una vez que vino una nena en la librería con la mamá y le dijo, ay, ella lo escribió, dice, ¿querés que te lo firme? No, le dijo, ¿por qué me va a rayar el libro? Claro. Así que, bueno, el que quiera se lo puede llevar firmado. El que quiera puede. Muy bien. Bueno, Victoria, te agradecemos estos minutos. Muy interesante va a estar la charla, seguramente. No te quiero hacer contar todo para que quede para el desarrollo ahí, pero la verdad que es un tema que... Porque hay mucha gente que escribe en su casa, que de repente no sabe qué hacer, ¿no? Cómo hacer que ese material justamente termine llegando a un libro, llegando a un público. Y bueno, creo que vas a poder contar una linda experiencia y un camino que pudiste seguir. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos. Ahí estaremos. Gracias. Vamos a la pausa. Ya volvemos.